Diez Corazón Pudo darme si todo en lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde Ni siquiera un adiós hasta luego, faltas mis ilusiones Ni siquiera un adiós Ni siquiera un adiós Lentamente ahogarme solo en mi habitación Ya corría camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas ¡Wow! 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 ¡Nosas palmas! No quiero olvidarte cuando tú regreses Y aquí yo estaré esperando tu amor No lo puedes llegar a negar ¡Wow! 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 No quiero olvidarte cuando tú regreses Y aquí yo estaré esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo ¡Wow! ¡Wow! Fuerte todos Y aquí te conoces Están desde niña Peleas, discusión y tu grande pasión